Música Buenas tardes con todos, espero que no se estén tan fríos. A ver, esta tarde se nos ha encargado poder hablar un poco sobre la criminalidad organizada, un concepto que el día de hoy cobra bastante vigencia cuando estamos ya en el año 2012 y que en algunos minutos me ha pedido que pueda tratar esto. Yo creo que es importante situar dentro de lo que el día de hoy vemos o sentimos como criminalidad organizada. En primer lugar, yo diría que la primera reflexión que tenemos que hacer es un poco de historia. ¿Qué es lo que en realidad existe en nuestro país? ¿Qué cosa es hacia dónde está yendo nuestro país? Y la primera reflexión que quiero dejar yo es planificación. Creo que nuestro país no tiene planificación. Y ese es un primer aspecto de crítica a todo el sistema también de justicia. ¿En qué sentido? Como su nombre lo indica, criminalidad organizada parte de un aspecto fundamental, que es organización. Y en ese sentido, nosotros como Estado, creo que tenemos esa falencia de planificación y una adecuada organización para enfrentar delitos. Quiero establecer un poco, situar aspectos históricos. Vamos a cumplir cerca de 200 años de independencia y ver en alguna forma cómo se ha ido moviendo nuestro país a lo largo de estos tiempos. Antes del código 91 teníamos un código 24, que en realidad era una copia de instituciones de fuera, que en realidad no veía o no observaba con cierta preocupación los avances de la delincuencia como tal. Segundo punto de reflexión. ¿Es en realidad en el Perú, ha existido un aspecto de estudio de la criminalidad como tal? Fíjense que eso sí me parece importante por qué razón. No, porque la falta de un estudio respecto de la delincuencia va a traer como consecuencia que las soluciones como tal no sean o no puedan establecerse de una manera global y sólida. ¿Por qué razón? Porque no tenemos institucionalizado un aspecto de política criminal en el Perú. Esta, según diría, es la que quiero en algún momento poder tocar al final. En esa medida, señores, nuestro país ha vivido entre un régimen democrático y algunos aspectos de dictadura. No entraré a discutir aspectos si es dictadura o no, pero algunos regímenes en los cuales aparenta haber una democracia y no lo es. En esa medida, llegamos a finales de la década del 80, para inicios del 90, y habían ya comisiones, como para todos ustedes es también de conocimiento el día de hoy. Existen varias comisiones que quieren reformar el Código Penal. Pero la pregunta es, ¿cuál es el norte que tienen que seguir estas comisiones de reforma del Código Penal? Yo que he participado en alguna, sobre todo en el aspecto procesal penal, pues te puedo decir que no hay un horizonte claro. Básicamente es un aspecto de reunir profesionales de éxito en estas comisiones magistrados o diferentes carreras, y al final de cuentas es, presentamos esto, proyectos que no necesariamente responden a una política de Estado. Bueno, hacia el 91 sí se hicieron grandes avances. Si algo podemos decir, ¿qué cosa era? El Código Penal, que hoy día cuenta con poco más de 21 años, definitivamente dio respuesta a varios problemas. Quiero poder, así como hace este nuevo comercial de la marca Perú, poder jugar con el tiempo. Fíjate tú, en el año 90-91, ¿cuál era la situación que teníamos, sobre todo económica? Date cuenta que la situación no era de lo más alentadora posible. ¿Recuerdas un poco el tema especulativo de productos de Panllevar? Era bastante alto. El aspecto del terrorismo también era bastante alto. El Perú era un país en el cual estos delitos socioeconómicos que se habían importado a otras realidades, parecían no tener vigencia. Subrayo eso. Porque muchos de los tipos penales que se van incorporando al Código Penal, hasta el día de hoy, los operadores de justicia no saben utilizarlos. ¿Por qué? Porque creo yo que no hay una clara política entendida para combatir la delincuencia. Ya un poco más de 21 años, señores, al día de hoy tenemos un Código Penal que, pues, es un poco Frankenstein. ¿Por qué razón? Porque ya no responde a ese espíritu de que era restablecer o poner en vigencia un poco las garantías, sino que creo yo que desde ya había una gran ruptura en el aspecto de proporcionalidad. Y creo que no hay una clara respuesta a las necesidades que se exige hoy en día en nuestra realidad. En esa medida, sí creo que se hace importante ver una reforma integral del Código en su totalidad. ¿Sobre qué aspecto? Creo que básicamente es un aspecto de proporcionalidad de penas. Porque creo que no hay ningún tipo de proporcionalidad. Prácticamente somos un código, como lo decía Jacobs alguna vez, el término del derecho penal del enemigo nos ofende. En una conversación que tuvimos con él, claramente nos dijo, pero fíjate las penas que tienes en tu código. Tú te podrás llamar garantista lo que tú quieras. Pero la forma que tú sancionas o opunes a tu gente, no eres nada garantista. Entonces, date cuenta de ese problema real que tenemos. Como creo que nada es desalentador, y creo que en ese sentido nosotros como país siempre hemos tenido soluciones. Creo que eso es lo esperanzador. No he venido a decirte, mira, estamos reventados y no tenemos nada que hacer. Mi idea es, no, si hay cosas que se pueden hacer. Aquí sentados veo gente que los conozco de hace años, gente que está metida en el tema penal, y creo que no es, esperemos que solamente nos convoque el Estado para poder hacer el cambio. Creo que es importante que nosotros empecemos a hacer el cambio. Desde la magistratura, desde la fiscalía, desde la docencia. Y buscar un código que restablezca y ponga en vigencia el aspecto propio de nuestro país. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, no tenemos un manual propio peruano, por ejemplo, que nos pueda entender estos temas de los errores de tipo de prohibición con ejemplos nacionales, por ejemplo. Estoy seguro que aquí nadie pensó, cuando le hablaron del error de tipo invencible, el típico ejemplo que se te cruce un oso y tú al final le cuentas, pues, por error. Yo nunca he visto un oso más allá que cuando voy al zoológico. Pero en otras realidades europeas tal vez sea así. Entonces, yo también quiero señalar ello, porque sí creo que se hace falta eso. Creo que el código penal, más allá de ser un buen intento, ya dejó. Y vamos a lo que tenemos el día de hoy, criminalidad organizada. Si hubiéramos tenido esta reunión hace unos años atrás, también hace 15, 20 años atrás, yo te podría haber dicho que la criminalidad nace cuando hay un mayor auge económico. Sin embargo, eso ya no es tan cierto. ¿Por qué razón? Porque si uno ve experiencias, por ejemplo, la americana, nace en épocas de recesión y de mayor control. Estamos hablando de la década del 20, del 30, donde, por ejemplo, grandes organizaciones, y lo primero que vas a tener es, un primer ejemplo que quiero señalar ahí es, hay una organización. Y esa organización establece competencias. ¿Para qué? Para poder generar recursos. Recursos. Básicamente, los intereses son temas económicos. Y en esa forma, busca de la necesidad poder obtener un beneficio ilícito, indebido. Ahí nace tal vez el primer problema, date cuenta. Que cuanto mayor control puede ejercer un Estado, también la forma de la criminalidad puede aumentar. El tema de la criminalidad organizada, yo en el tiempo que se me ha dado el día de hoy, voy a tocar algunos aspectos. Es más complejo de lo que creen. ¿Por qué? La criminalidad, un primer aspecto que a mí, debo señalar que destaco, es su organización. Está siempre a la saga del cambio. Por ejemplo, hoy en día, innovación tecnológica. Señores, seamos sinceros, por ejemplo, en el aspecto jurisdiccional, la innovación tecnológica es algo que va quedando por más esfuerzo que querramos hacer. No tenemos interconexiones, por ejemplo, con todas las bases de datos que podrían haber. En fin, desde ya quiero dar cuenta que la organización criminal sí busca estar al azar. ¿Y por qué va al azar de adelanto tecnológico? Porque va buscando también formas para evitar, por ejemplo, poder ser detectada o poder ser capturada y maximizar en alguna forma mayor el desempeño. Hasta hace un tiempo se pensaba, podríamos decir, en la década del 90, que la criminalidad organizada respondía o se podía diferenciar muy claramente de delincuencia común. Hago esta observación, ¿por qué? Porque estudios recientes se han podido apreciar y señalar que eso, por ejemplo, los sociólogos que habían establecido ya no viene a ser tan así. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada viene a ser un conjunto en el cual puede tocar un sinfín de relaciones con organizaciones electivas menores. Bueno, te explico mejor. Puede ser que una organización delictiva como tal, una criminalidad organizada, pueda tomar contacto con algunos bandas que se dediquen a robar determinadas piezas de automóvil. Pero eso no implica que los que realizan la sustracción de piezas de automóviles sean criminalidad organizada. La criminalidad organizada tiende a tener un mayor impacto dentro de una sociedad. Y aquí, date cuenta de un detalle, hoy en día que la comida peruana es la más rica y exportable donde el aspecto económico del Perú está yendo hoy ante, creo que eso es el principal somnífero que nos hace dar cuenta que debajo de estas sillas donde ustedes están sentados hay un aspecto que va creciendo cada vez más que es la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque, lo he dicho hace un momento, en época de crisis o sin ella, la criminalidad continúa y se va expandiendo. Nosotros estamos contentos porque va creciendo la producción del Perú, el tema económico no va perfecto. Y ahora quiero que te des cuenta a tu alrededor, por ejemplo. Yo me permito señalar que hay dos grandes niveles de criminalidad organizada. Una que es informal y otra que podríamos categorizar de formal. La formal es la que ya que paga impuestos pero que utiliza empresas para poder y cual de alguna forma blanquear estos capitales que son adquiridos de manera ilícita que no siempre son fáciles de detectar por las diferentes relaciones que tiene a diferentes ámbitos. Porque frente a una actividad informal o ilegal va a tener una actividad que va a ser formal. Y aquí los otros sectores que digamos informal es que en realidad no le interesa la formalidad pero sí ya genera ciertas actividades que desde ya lesionan y entra toda una organización. Aquí por ejemplo en esto último quiero enmarcar por ejemplo no quiero que me levanten la mano pero por ejemplo ¿alguno de nosotros ha comprado una película pirata? ¿Tiene dentro de su colección una película pirata? Uno podrá decir pero si yo solamente tengo 10 discos ¿cuál es el problema? Pues te contaré mi querido amigo que donde ya hay un aspecto de criminalidad organizada y concepto ¿por qué? porque quien realiza eso no te reproduce 10 o 20 discos te reproduce miles hay prácticamente fábricas que realizan eso que genera un aspecto de organización tal está establecido qué perfiles son los jóvenes que se dedican a vender eso qué perfil es de otro y yo sí creo ahí por ejemplo que eso no es cualquier tipo de delincuencia yo creo que ya hay una organización el otro aspecto también si te das cuenta son las obras piratas salud donde te darás cuenta que cada vez ya no es un aspecto aislado y prácticamente aquí viene otro punto importante diría mi madre que yo me hay muchos consuelos de tontos pero nuestra realidad no dista mucho de otros países y es que la criminalidad organizada así como es flexible al cambio busca también expandirse y no es ajeno pues que lo que puedan realizar aquí lo puedan realizar en otras realidades es más muchas veces puede ser que toda esta criminalidad va llegando imaginemos una organización aquí en Lima que a la vez tenga contacto por ejemplo para distribuir determinado tipo de bien ilícito en Bolivia y que a su vez eso se reproduce a Uruguay o Paraguay no es necesario que tengamos una interconexión pero sí ya abarca mucho más ni qué decir por ejemplo del narcotráfico el narcotráfico como tal ya es real que nuestro país tiene por ejemplo en jaque al gobierno en algún aspecto en la zona de Brahe y podemos ir siguiendo señalando muchos más delitos que sí nos golpean y que tal vez nosotros por la cotidianidad como en algún momento tal vez lo tuvimos en la década del 80 yo seguí mucho el fenómeno de violencia política de terrorismo en un determinado momento contábamos cuántos eran los atentados que se hacen de negro y como eran tantos ya no nos fijábamos en los heridos sino solamente contábamos muertos y lo que voy es era tan peculiar recuerda esa época y hoy en día y así eso quiero apuntar con esta pequeña exposición es en realidad señores falta de planificación ¿dónde está el Perú de acá 30, 40 años? donde las mineras ya no existen donde los fondos no sirvan para poder parar la economía para nadie es sorpresa que el Código Penal no va a parar para nadie es sorpresa de que todas estas grandes fortunas que se pueden ganar amasadas por la avancia de la criminalidad debe de poder establecerse un control y ahí yo busco dar una pequeña contribución si tú te recuerdas hacia antes del año 88 para ser más exacto si tenía antes del 7 de diciembre del 88 la ley 24.949 que tenía una policía que tenía claramente establecida función yo te pregunto a ti que eres un pecado igual que yo ¿confías en la policía realmente? ¿crees que la policía en realidad está preparada para combatir la policía organizada? yo creo que no ha habido en realidad de parte del Estado una clara intención de reformar pero en ese punto quiero establecer creo que debemos de ser conscientes que la criminalidad cada vez va a ir en aumento la trata de personas un aspecto en el cual según estadísticas de EHS se señala que básicamente estamos perdiendo la lucha contra la trata de personas porque básicamente hay muy pocas personas condenadas y se estima que el 98% de casos quedan impunes alrededor de la trata de personas y tal vez eso me permite explicar mucho mejor hay muchos negocios alrededor tráfico de drogas de drogas de arrestación en fin ¿qué es lo que creo yo se debe hacer? creo que como lo hay en otros países ya es hora que en el Perú tengamos una policía especializada ¿para qué? para que en realidad se dedique solamente a investigar y a investigar crímenes de alta envergadura hablo criminalidad organizada con esto no quiere decir cambiémosle el nombre o la etiqueta con lo que tenemos ahora no que agarramos lo que tenemos y le denominamos policía anticorrupción policía fiscal policía antidroba no eso no es una solución eso simplemente es cambiar el nombre y dilatar un poco la solución al problema si es importante preparar una policía de investigaciones que no la tenemos no hay un aspecto en lucha frontal contra ello no nos engañemos ¿cuántos casos de narcotráfico importantes conoces en el Perú que se hayan detenido y condenado a algo? ¿tienes uno? ¿dos? ¿tienes más grandes organizaciones delictivas de narcotráfico por ejemplo? ¿y trata de personas? ¿qué grupos hay? y se está hablando de problemas reales y existenciales pues no lo vas a tener yo creo que apuntando a ese aspecto apuntando un plan estratégico de lucha contra la delincuencia sobre todo la criminalidad organizada se puede ir empezando a cambiar algo y a prepararnos para lo que viene porque créeme no quiero ser pesimista pero yo creo que las cosas no vienen bien no vienen bien porque no nos hemos preparado y eso es algo de lo cual de otro lado tampoco no es lo mismo juzgar a 10 20 personas que juzgar a criminalidad organizada por aquí se reconoció un magistrado una vez he visto que ha tenido casos los cuales ha visto el cartel de Tijuana me parece como era el tema y nuevamente yo no creo tanto el tema de la necesidad de reforma legislativa porque nuevamente la falta de una clara política criminal lleva a desorientar las cosas te pongo un ejemplo hoy en día la minería ilegal es un delito pero donde está la política criminal que lo sanciona como delito y a la par te establece la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad o sea no resulta ser tan severo el tema o sea el estado también lo quiere permitir de alguna forma entonces la minería ilegal no es que un día de una noche al día siguiente apareció y se colocaron compraron unidades de cerca de 300 mil dólares pero hay una cosa chiquita para que te des cuenta ustedes saben que todo vehículo está registrado en registros públicos o auto el mío el de cualquiera entonces si hay un registro de maquinaria pesada por ejemplo estoy en la respuesta no la hay o sea yo podría comprar podría tener 20 retrascadoras y nadie va a saber más allá que el vendedor que me hizo la venta por eso esa gente que está en madre de dios haciendo minería ilegal lo hace date cuenta ahí el otro aspecto lavado de dinero creo que como estamos no es casual que en nuestro país haya este tipo de criminalidad organizada ¿por qué? porque creo que los controles no están siendo enmarcados o no están siendo lo suficientemente claros creo y aquí culmino con esto es en nuestro país el que es formal siempre le caen siempre lo investían siempre están en alguna forma desmotiva eso el que no básicamente tiene un aspecto de impunidad de todas formas dejémonos ya de lanzar estos mensajes yo creo que ni el nuevo código penal ayuda en la lucha contra la delincuencia y no ayuda porque simplemente no tenemos un derrotero claro que es lo que queremos compartir y eso es falta de planificación quiero acabar diciendo esto planificación identificación de los problemas graves que tiene el país en cuanto a criminalidad organizada aspecto fundamental e importante de reformar el código penal pero con una clara política criminal si no hay eso en el Perú no hay ningún solo estudio de dónde nace la delincuencia y por qué nace por lo general todo lo importamos de afuera y buscamos dar explicación de afuera y eso no es lo mismo un delincuente de Surquillo que de Chicago entonces esos son unos aspectos que quería reflexionar con ustedes y nada más gracias aplausos aplausos